Ayer dijiste que tenías más de una cuenta bancaria para cada cosa. ¿Podrías ampliarlo? ¿No te lías? Vale, perfecto. Esto me gusta, Prime Profit. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Vamos a ver. No, no te lías. Cada cuenta la tienes para según qué cosa. En el tema de las finanzas personales, yo tengo mi cuenta para el día a día con la que pago, con la que hago las cosas, que es la DN26. Con esa cuenta pago con la tarjeta, cuando voy a los sitios, cuando tal. Es con la que yo pago y es con la que hago las compras del día a día, los gastos diarios. Lo bueno de la DN26 es que tiene esta posibilidad de crear distintos espacios, distintas subcuentas dentro de la DN26. Y entonces ahí voy distribuyendo distintas partidas, lo que os comentaba el otro día, para separar el dinero en función de los presupuestos que tú tengas, de mi presupuesto mensual. Pues lo tengo dividido ahí en la DN26. Luego tengo BBVA, por ejemplo, que es donde pago la hipoteca. Realmente es esta, para el pago de la hipoteca hay otros dos recibos. Ya está. Luego tengo la de Revolut. Revolut, en principio, solo la tengo con un pequeño fondo de imprevistos, para si surge cualquier cosa, y para si viajo. Que de momento parece que esto va para lejos, pero bueno, ahí está. Porque ya os dije que Revolut, una de las ventajas que tiene, es que la tarjeta de Revolut te permite, por ejemplo, acceso a las salas BID de los aeropuertos cuando hay alguna demora. Qué raro, ¿verdad? Que haya alguna demora. Entonces, con estas tres cuentas tengo más. Pero con estas tres cuentas bastaría. Pues esa para los imprevistos, la otra para los recibos determinados, y la del día a día. Con esas tres cuentas te valdría para unas finanzas personales. El tema de la empresa, volvemos a lo mismo. Necesitarías tenerlo dividido. Una para tus gastos operativos, los gastos del día a día también, los gastos que van saliendo. Otra con un fondo de imprevistos. Aparte, todo esto estamos obviando el colchón de tranquilidad y el cojín de ahorro multiplicado, que eso tanto en la empresa como en las finanzas personales tenemos que tenerlo. Da igual que lo tengas en otra cuenta, da igual que lo tengas en alguna de estas. Yo, si tienes alguna que te dé un alto interés, tenlo en esa, ¿sabes? Obviamente, cuanto más le saquemos a nuestro dinero, mejor. Y tendríamos lo mismo, las tres cuentas. La del día a día, la del operativo de todos los días, la de los imprevistos y con la que pagaríamos distintos recibos periódicos que ya tenemos estipulados. Los gastos fijos. ¿Los gastos variables? Pues eso ya depende un poco de tu forma de operar. Yo lo suelo meter también en la de los gastos fijos, porque siempre suelo tener ahí un remanente. Tanto en las finanzas personales como en las del negocio. Esa es la forma de operar así, en plan sencillo, ¿vale? Un día, si queréis, os explico concretamente todo esto de las cuentas. Pero lo fundamental es que sean cuentas de estas que no tienen gastos de ningún tipo. Incluso la de BBVA, que es un banco tradicional, sigue todavía con lo de que no hay comisiones. Si tienes allí la hipoteca y tienes allí un ingreso mínimo. Lo del ingreso mínimo muchas veces os dicen, no, si metes la nómina no tienes que pagar comisiones. No hace falta que sea la nómina. Puede ser un dinero que tú metas que hagas un ingreso periódico todos los meses. Lo único que tiene que ser es que sea un ingreso periódico. Y en función de cada cuenta, en función de cada entidad, esta cantidad es mayor o menor. Pero vamos, que es un ingreso, no hace falta que sea una nómina. Y esto, yo todos los bancos que tengo, todos, y tengo unos cuantos, ya os digo, son todos sin comisiones. El que me mete comisión, pues me voy a otro banco. Antes yo usaba mucho el Santander y recomendaba el Santander. Llegó la Ana Patricia Botín, empezó a meter comisiones, pues se acabó el Santander, me voy a otro. No hay ningún problema. Obviamente, pues eso, hay formas de que no te cobren las comisiones. Yo, por ejemplo, con la Caixa logré negociarlo y me quitaron todas las comisiones. Hasta la de la tarjeta de crédito. O sea, todo es, pues bueno, según el director que te toca y según la gente que hay allí. Pero ya os digo, es que el banco es un negocio. No nos olvidemos de eso, que muchas veces vamos, pues eso, con ese complejo de inferioridad. Y es un negocio como otro cualquiera. Igual que vamos a la panadería y quiero un banco. Que ellos van con traje y te hablan muy bonito, pero a fin de cuentas son igual que nosotros.